El reglamento entendemos a bote pronto que da solución a muchos de los casos puntuales para nuestro municipio. No sé si todos, porque es muy difícil analizarlos tan sencillamente, pero sí que en todas las disposiciones transitorias deja abierta la puerta para solucionar muchos de los casos. Y también vamos a, más adelante, vamos a seguir tramitando el bien de relevancia local y el bien de interés cultural, porque también es una figura que contempla dentro del reglamento que nos da una cierta protección.